Música Música Pues estamos aquí con Paulo Cosín Él es el responsable, el coordinador de los pequeños editores Y vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid Es además el responsable de Ediciones Morata Una pequeña editorial de aquí de Madrid Y es un testigo privilegiado de lo que ocurre en la Feria del Libro Tanto en esta como en anteriores Yo no sé cómo estás viendo esta Feria del Libro Esta Feria del Libro, bueno, en primer lugar Muchísimas gracias por esta entrevista a Pablo Serguitli y a ti Y es una feria súper curiosa Súper curiosa Y se ve, yo cada día lo que me llevo de aquí son experiencias fascinantes Porque la paciencia de la gente en las colas Cuando llega que no hay ninguna queja de las personas que esperan Que van buscando Unos que te descubren Otros que ya nos conocen de muchos años Entonces cuando la interacción que hay con el público es tan fascinante Que es por lo que nos gusta estar aquí Y claro, eso está sucediendo día a día Pero aquí lo que estamos viendo después de la pandemia Es una entrega de público increíble Increíble Y todos los años sucede Pero yo creo que el efecto de la pandemia también ha tenido un efecto De la gente volcándose con el mundo de la cultura y del libro Estamos aquí en el pabellón de Pablo Serguitli en español Donde ha pasado mucha gente relacionada con el sector del libro Y yo veo que hay un ambiente de cierto optimismo en el libro No sé si tú lo compartes o hay que ponerle algunos matices a eso Claro, yo pongo un matiz muy importante Y es el matiz de las pequeñas editoriales que coordinan En las pequeñas editoriales vamos a un público muy selecto ¿Vale? Especializado Y tenemos la virtud de publicar en castellano Entonces el público selecto o el público especializado Que le gusta leer nuestros títulos No solamente está en España Está en Latinoamérica Entonces claro Si nos fijamos ahora en el mundo Y en el mundo hispanohablante Pues sabemos que España es una pequeña isla dentro de todo esto Y lo que ha pasado con la pandemia Es que todo esto se ha cortado Es decir, la situación de ventas en Latinoamérica Y la situación de pagos desde allí Por las crisis que están teniendo se han cortado Eso ha hecho que se vayan podido reducir nuestras ventas en más de 50% Es cierto, y es mi situación personal Que sí, que en España se está vendiendo más Pero eso no va a cubrir nunca La situación de caída de ventas de Latinoamérica ¿Y eso qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una editorial? Bueno, las editoriales lo que estamos haciendo es reducir costes O sea, intentar sobrevivir Primero con préstamos, créditos Y reducción de costes y estructura Entonces lo que hacemos al final es Pues trabajar 24 horas, 7 días a la semana Para poder salir adelante Y pues eso, como tenemos esto para nosotros es vocacional Es claro, pero tiene que darnos de vivir Pues esta vocación lo que nos hace es aguantar Y tenemos una capacidad de resiliencia brutal Y también sabemos que la situación es coyuntural Estamos deseando, viene ahora la feria del Iber Pues van a venir amigos, porque no son clientes Son amigos de Latinoamérica a vernos Y yo creo que podremos visitar Latinoamérica Pues allá por marzo Y hacer misiones comerciales que estamos ya planteando Entonces habrá que recuperarlo, claro, ese mercado Si no, no se puede salir adelante Le hice una entrevista a María José Galvez Directora general del libro Y fomento a la lectura Y planteábamos eso Hay una mesa del libro que es para la recuperación De ese mercado internacional Y es muy consciente de la necesidad de que vayamos allí Y volvamos otra vez a recuperar ese mercado Pero también tiene que mejorar la situación En cada uno de estos países ¿Cómo vive una pequeña editorial dentro de este mundo? El libro que parece que siempre está dominado Por los grandes, por los grandes grupos A veces los pequeños se quedan ahí un poquito Sí, eso ha complicado todavía mucho más la situación Es decir, los grandes grupos Claro, también venden fuera de España Entonces, viendo la situación Y eso, y la situación social Que se ha volcado con el mundo del libro Y a lo que estamos muy agradecidos A todos los lectores Pues claro, también han dicho Bueno, pues vamos nosotros a también A poder sacar y recuperar nuestra cuota de mercado O lo que puedan en el mundo del libro en España Claro, eso hace que la situación de los pequeños Sea más complicada O sea, todavía es doblemente complicada No solamente por la situación en el exterior Sino por una mayor competitividad en el mercado En el mercado interior Y por eso llegamos a esta feria Pues eso, con la ilusión de por fin Por fin poder mostrar todos nuestros catálogos Nos sucede cada día Yo suelo decir que al menos al día Puede haber cinco personas Que descubren el fondo de la editorial Anda, pues no conocía este sello Que lleva más de 100 años Entonces, pero la gente que viene aquí Vuelve, busca chicos jóvenes Chicas jóvenes Eso es fantástico Pero ese fondo está olvidado Casi todo el año No tiene caída Claro Las librerías no pueden acoger esos fondos Es imposible Es imposible O sea, la librería tiene que sobrevivir Tiene que mover fondos Y necesita libros que roten Para generar caja Entonces Y la cantidad de novedades que reciben Pues claro, no pueden abordarlas Entonces, bueno Pues ahí estamos todos Intentando tener visibilidad Algunos tenemos más relación Con algunos libreros Y yo suelo decir A las personas Que nos están descubriendo ahora En la feria Bueno, te ha gustado este fondo Vete a tu librería de confianza Y decir, oye Quiero estos libros De ediciones Borata Y eso es una cosa Que estamos diciendo También van a estar en nuestra web Pero lo que nosotros queremos Es que vayan a la librería Y que les acostumbren Oye, mira Es que he visto este fondo Que me gusta Por favor Quiero tener estos libros Y eso irá sucediendo Si a las librerías También van teniendo Un poquito más De cash flow Más caja Pues también les irá ayudando Y hace falta ayudas También para las librerías En este sentido Y la aparición De las nuevas tecnologías ¿Eso a vosotros beneficia O no? El comercio A través de internet Eso Bueno Yo creo que la nueva tecnología Hay que fijarse En varias cosas Por un lado Lo que sería Impresión bajo demanda Lo que es La difusión De los metadatos Que tenemos De la información Y el libro electrónico Yo estoy convencido De acuerdo Llevamos ya mucho tiempo Con el libro electrónico Estoy convencido De que El libro físico Sigue teniendo Mucho valor Mucho valor Y que Si se ha habido Más ventas Del libro electrónico También durante la pandemia Es como una alternativa Ante la ausencia Del libro físico Pero el libro físico Sigue teniendo mucha fuerza Entonces Si nosotros aplicamos Un poco La situación tecnológica La situación tecnológica Va más en la vía De la impresión bajo demanda De poder imprimir Un ejemplar Para un cliente Que está en cualquier lugar Del mundo Más que a la compra De un libro electrónico Eso Que también es posible Pero eso ya llevamos tiempo Con ello La otra parte Que nos sirve De la tecnología Podríamos decir Que puede ser La visibilidad Las redes Y tal Pero ahí Cada vez es más competitivo Y eso al final Es un poco falacia Conseguir ser visible En las redes También esta feria Coincide con la celebración Del día de la bibliodiversidad A mí me gustaría Que comentaras un poco Sobre este concepto Sobre el que además Editáis una revista Una revista Bajo el nombre De Bibliodiversidad Hablarnos un poco De qué es la bibliodiversidad Pues mira Dentro de la comisión De pequeñas editoriales En el año 1999 Se comenzó Con el primer número De la revista Lo que pretende Este número de revista Es sacar los fondos Las últimas novedades De las editoriales Que formamos parte De la comisión Pues se apuntan A lo mejor 50 editoriales Sacamos 3 libros De cada una de ellas Y esa revista A donde va Es fundamentalmente Es a bibliotecas Pero también a librerías ¿Para qué? Para que sepan Qué cosas diferentes Pueden encontrar Es decir Es una manera De tener visibilidad Entonces ¿Qué es lo que nosotros Reivindicamos Con la bibliodiversidad? Pues que hay Bastantes más temas Que tratar Que a lo mejor No tienen cabida En las librerías Que hay público Que le interesan Esos temas Y no solamente temas Sino formatos Ensayo Pues no es lo mismo O sea ¿Cuánta gente? Ahora está Un poquito más visible La cuestión de feminismo Pero ya vamos Publicando cuestiones De género y feminismo Durante mucho tiempo Bueno pues ahora Hay más visibilidad Para el tema de feminismo Pues fantástico Pues igual que sobre feminismo Temas de historia Que tenga cabida Todas las ideologías políticas Todos los distintos puntos de vista Eso es lo que nosotros defendemos Porque también defendemos Que es muy importante Leer por entretenimiento Que a todos nos gusta Que eso es lo que vemos Y cuando tenemos Los estudios de hábitos de lectura Vemos que todo el mundo Le gusta leer por entretenimiento Pero yo estuve una vez En una clase de bachillerato Con chicos Y ellos decían Bueno pero para entretenerme También tengo el fútbol O tengo deportes O tengo el juego O sea cualquier cosa Y digo entonces ¿Por qué tenemos que leer? Y al final Después de esa clase Al minuto 40 Entendieron Que importante también es leer Para conocer el mundo Para comprenderlo Y en definitiva Al final Para poderlo cambiar Eso es un poco también Lo que nosotros defendemos Es decir Que nosotros tenemos que tener Unas inquietudes culturales Diversas Para que podamos reflexionar Sobre ello Y eso nos ayude A pensar en un mundo Incluso a ser más creativo O cualquier Cualquier aportación Que podamos defender Para mejorar esto Y los chicos lo entendieron Oh Y lo entendieron Sí, sí Además cuando salió ese tema Claro Les hablé de lo influenciables Que somos Y entonces cuando ellos Empezaron a entender Lo influenciables que somos Decimos La única manera No ser tan influenciables Y también cuando hablábamos De los políticos Y de la Digamos la altura De argumentos políticos Que hay Pues todos los criticaban Y dices Sí, sí Pero para poder tener Ese pensamiento crítico Tenéis que tener capacidad De reflexión Y si dejáis de pensar Esto se queda plano Y entonces eso lo entendieron Y eso es lo que reivindicamos En Biodiversidad Y hoy Tal día como hoy Que luego más adelante Se creó el Día de Biodiversidad De manera internacional Pero es una iniciativa Que surgió de los pequeños Desde el año 1999 Y hablando un poco De tu trayectoria ¿Tú cómo llegas al mundo De la editorial? ¿Por qué te haces editor? ¿Cómo te conviertes? Yo vengo Yo soy un rar avís En este tema De la biodiversidad Porque todos llevan En el mundo De la biodiversidad Un montón de tiempo Yo fíjate Soy ingeniero Estoy formado En temas de administración En empresas Me gusta mucho El marketing He trabajado mucho En la parte más técnica Más analítica Pero entré en el mundo A través del marketing Entré en el grupo SM Ese fue mi primer contacto Con el mundo editorial Y luego entré en Morata En el año 2005 Y entonces ya entendí Lo que era una pequeña editorial Y sucedió Claro Es una editorial familiar Y en 2016 Pues no había continuidad Porque la familia No quería continuar Con la editorial Y entonces suponía un cierre Pero claro El cierre De un fondo editorial Una editorial De casi 100 años En ese momento Y con muchísimos autores Claro Eso supone un compromiso Que dejarlo morir A mí se me abrían Se me abrían las entrañas Y entonces bueno Pues al final Hablando con la familia Pues compré la editorial Y la he relanzado Pero claro Ha venido también Crisis en Latinoamérica La COVID Y bueno Pues todo esto Así que Cuando el otro día Me dieron el premio Lealtad En la Feria del Libro de Madrid Pues claro No es lo mismo Que te den un premio Sin toda esta significación Que tiene El haber apostado Por una editorial así Que sin más Y claro El premio Lealtad Es un premio A un compromiso Porque esta editorial Siga adelante Y lleva aquí Desde la primera feria Del Libro de Madrid Y aquí continuamos Y goza de buena salud La editorial Pese a todos los Sí, sí O sea Ha habido que hacer Pero hay una reestructuración Que ha dolido mucho Claro Para reducir costes Porque Ha habido otra opción Y bueno Pues ahora estamos Únicamente Dos personas Otra persona Que me acompaña y yo Al frente Y trabajando muchísimo Y bueno Pero ya una vez Goza de salud Vamos hacia adelante Y ahora lo que Espero yo Que en un plazo A lo mejor de cinco años Podamos ir devolviendo Los préstamos recibidos Los créditos Y demás Pero bueno El fondo está vivo El fondo está sano Las ventas creciendo en España Y en Latinoamérica Es cuestión de tiempo Muy bien Pues muchas gracias Pablo Enhorabuena por el Por el premio Quitándole aquí En la Feria del Libro de Madrid Sí Y muchas gracias Nada Gracias a vosotros Pabriser Weekly Y a ti Luis en especial Muchas gracias Hasta luego Gracias